Bueno, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión quiero informarles que ya está a la venta mis figuras de acción, mis muñequitos, como quieran que le llamen Consoladores baratos, aquí lo tienen, soy yo, estoy seguro en un 80% que no soy tú ¿Y si lo hago igual? Así de, ah, pendejo, miren ¡Sí somos! No, sí, no, sí, no, sí, oh, que la chingada estoy hablando yo solo, ¿qué está pasando aquí? Hola a todos y de nueva cuenta, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a ver un video que me pasaron porque pues ya hace mucho no hacía reacciones de cosas cochinas, cosas asquerosas Ay señor, está rompiendo todo Cosas que el ser humano promedio no haría en su vida, pero que por alguna extraña razón hay personas que lo hacen Como meterse tentáculos en el ano, ser penetrados por caballos, comer un omelette de semen Y es mucha la lista de cosas asquerosas que hace la gente por dinero o por querer resaltar Si quieres resaltar nada más, salte al frío sin playera, ponte una y vas a ir caminando con una si tac, 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 pareces carro Con eso resaltas muchísimo, tus pezones cósmicos van a lograr que atraigas muchas mujeres, te lo juro Eso y que te eches axe, porque si huele feo, no En esta ocasión vamos a ver un video llamado Good Intentions, buenas intenciones Que el título no los engañe, de seguro es algo super podrido y asqueroso Así que nos preparamos con los audífonos de aeropuerto Que de seguro los tengo al revés, esperenme, ahí va Darth Vader Ahí está, el día de hoy vamos a ver Good Intentions, como ya les dije Señores, le vamos a dar play Ahí está Ok, podemos escuchar la cancioncita, muy hermosa, viendo flores De hecho es, ¿cómo era? Happy Shining People, algo así Es de Rem la canción, es muy buena, se la recomiendo Si es que eres chaburrucoa, no, si eres moderno, no creo que te guste Solo son fotos de gente así feliz Porque seguro ahorita va a pasar algo cochino y yo me voy a arrepentir de ver esto Ahí está el mumut, ay hijo de su puta Ok, no Bueno, me estafaron, me timaron, me trolearon, me pasaron en un screamer Bien jugado, malditos hijos de perra Ok, buscando ahora por nuevos mensajes, al parecer encontré un video que sí es asqueroso Porque es de Red 2 Eso voy a terminar sacando el papel higiénico aquí Tiene 100% de likes, esto no me lo creo O sea, esta madre se pajea hasta Obama Estos videos porno, sí los tiene Obama Así que vamos a ver, Milk and Cereal in Ass HD, bueno, al menos avisa que es HD Cereal y leche en el ano En el culo Bueno, yo entiendo, vivo solo A veces te da hueva lavar los platos Y entiendo que tengas que servirlo en otros lados En un cartón, quizá en un casco de Power Rangers Lo acepto Pero no en un ano, no Ese lugar no está para hacer Ok, vamos a empezar Este sí me va a dar asco Tiene el ano de este tamaño Con una máquina Y todavía dicen, parece una Güey, ¿qué pedo que está haciendo? Te lo juro que el ano le está haciendo así, no es muroma Le están echando cerealitos así como Fruit Loops Y al parecer es divertido Le están echando ya la leche al ano De forma, o sea, es literal Leche de paque, ¿no? Leche de Upa, ya salió el cereal así a la esquinita Ya está Ya está como volcán Así como de Upa, ¿qué pasa? Que soy el dios cereal Y voy a hacer Emer... Espérame Se lo van a comer No seas babón Por favor, no hagan eso No, no, no No, ¿por qué? Güey, todavía se ríen No, no es divertido Ah, qué hija de perra Y todavía le da al vato que está grabando así como de verga No, yo solo cobro por grabar Bueno, ah, ah, ah Ay, Dios Ay, me está doliendo mi pechito Todavía lo saborea No seas mamón Ay, bueno, ya queda uno Y es de uva Eso ya se echó a perder Allá adentro Sacó de... Sacó ya de pronto Así otros dos Ay, me está doliendo Me está doliendo la panza Alguien Háblele al 911 Hasta me sacó la lagrimita De esa que solo sale cuando sacas un truño de este tamaño Que casi casi pasa de aborto Ese aspirar de mocos bíblico tan hermoso Que solo ves en cinco años en el parque Me está pasando en este momento Y no precisamente de alegría Y bien Ese fue el desayuno más asqueroso que he visto en la vida Ya no tengo ganas de comer nada Voy a morir Podrido Por no comer No dormir Por el trauma tan grande Que... No puedo dejar este video en la descripción Obviamente Porque luego No cabe el que vuelva a preguntar Y yo ni guste de su video Van a tener que buscarlo ustedes Lo voy a poner en Twitter y en Facebook Para que me sigan Link en la descripción Ahí voy a poner el link Cuando suba este video En el promocional Ahí va a estar el video El link Así que por favor Síganme Y lo ven Y si no se vomitan Y de hecho les gusta Vayan a un doctor Antes de que hagan un masacre en la escuela Pero bien Espero les haya gustado el video Y que se hayan reído con mi sufrimiento Porque el sufrimiento ajeno es bueno A menos que sea animales Ese no Ya cállese Nos vemos en un nuevo video Ya saben Ya les dije Síganme en Twitter Facebook Instagram Todo eso Está aquí abajo en Twitch Para verme jugar en vivo Y suscribanse en Twitch Para tener más emoticones bonitos Sin más Me despido Nos vemos en un nuevo video Un abrazo a todos Dejen su like Su pulgar arriba Si les gustó Compártanlo con sus amigos De la escuela O del trabajo No sé Descansen Tenga una bonita semana O no sé Cuando vean este video Quizá están en la luna Viéndolo Todavía llega el wifi Para allá No sé Quizá estén masturbándose Cosa que no quisiera ver O quizá están en la escuela Perdiendo clase Y de por alguna extraña razón Me pusieron en un proyector O algo así Pues Qué chido Nos vemos En un nuevo video Un abrazo a todos Descansen Coman frutas y verduras Pero no en los sanos En los sanos No No Esa madre Solo es para hacer popo Y ya Un abrazo a todos Que tengan una bonita vida Porque así es la vida Hay que ser bonitos Pero sin comer cereal Nos vemos Adiós Mames Me sigue doliendo aquí Qué pedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!